Hoy más que nunca hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Evolucionamos para seguir cuidándote y te entregamos nuevas señales de vida. Saludarnos sin dar la mano es una señal de preocupación. Usar una mascarilla es una señal de empatía. Mantener la distancia es una señal de respeto. Movernos seguros es una señal de responsabilidad. Y si puedes estar en la casa, es una señal de compromiso. Presentamos Señales de Vida. Iniciativa que busca entregarte información, herramientas y todo el material necesario para que aprendamos las nuevas formas de comportarnos. Así juntos, demos señales de vida y superemos la pandemia. ¿Y tú? ¿Qué señales quieres dar? Descarga tus señales en señalesdevida.cl Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Hola, muy buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este nuevo webinar que como Asociación Chilena de Seguridad hemos preparado. Soy Cristian Faría, jefe de Asuntos Públicos y estamos muy contentos que una vez más un gran número de personas ha aceptado esta invitación que le hemos cruzado. Ya desde hace bastantes meses hemos entendido que la pandemia nos ha cambiado la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, la forma de también aprender y acceder a nuevos conocimientos. Y es por eso que hoy día, en esta mañana, vamos a abordar la temática cómo manejar la ansiedad y mantener una alimentación sana durante esta pandemia. Vamos a estar en compañía de dos profesionales de la AAC con una vasta trayectoria, tanto en los temas de salud mental, que es la psicóloga y jefa de riesgos psicosociales de la AAC, Daniela Campos, y la nutricionista María Jesús Barra, quienes nos van a estar acompañando esta mañana. Como les decía, como AAC, nuestra aspiración es hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, y es por eso que constantemente estamos desarrollando este tipo de instancias para poder llevar a ustedes conocimientos y buenas prácticas y recomendaciones para hacer frente, en este caso, a la pandemia y los temas de salud mental. Y en particular, también hoy día vamos a abordar la alimentación, cómo poder tener una alimentación sana y saludable durante este tiempo. Les quiero contar que durante las presentaciones, tanto de Daniela como de María Jesús, ustedes van a tener la posibilidad de dejarnos sus preguntas en el chat de esta plataforma, y al final de las presentaciones, tanto de Daniela como de María Jesús, vamos a revisar aquellas preguntas para poder darles respuesta a la mayor cantidad de preguntas que nos puedan ir llegando. Como les decía, la primera parte va a ser abordada por Daniela, Daniela es jefa técnica de riesgos psicosociales de la AC, psicóloga de la Universidad Católica, es docente en diferentes universidades, y actualmente es el voto chileno en las reuniones internacionales para la elaboración de la norma ISO 45003, sobre salud psicológica en los lugares de trabajo. Y después nos va a acompañar María Jesús Barra, quien es nutricionista, con una vasta trayectoria en temas de, obviamente, nutrición clínica, y ha trabajado ya en la AC desde hace cerca de ocho años. Bueno, ya está Daniela conectada, así que sin más le vamos a invitar a que pueda compartir su presentación, y daremos paso a la primera parte de este webinar denominado, ¿Cómo manejar la ansiedad y mantener la alimentación sana durante la pandemia? Daniela, muy buenos días, muchas gracias por estar bien, un gusto verte nuevamente. Oye, tremendo título, ¿Cómo manejar la ansiedad? Vamos a ver, vamos a ver si podemos dar algunas herramientas, pero claro, eso de manejar la ansiedad, lograrlo sin psicoterapia, y en un par de minutos, en una hora, es algo complejo. Y las hartas cosas las que quiero que toquemos el día de hoy, y en ese sentido, claro, tener en cuenta que vamos a hablar de la ansiedad, pero de la ansiedad como un estado emocional, ¿no es cierto? Este estado emocional que tiene, que se caracteriza por estar, ¿no es cierto?, muy inquieto, de intensa excitación, con inseguridad, ¿no es cierto?, no vamos a hablar de los trastornos ansiosos, no vamos a hablar, no sé, del trastorno de pánico, del trastorno de agudo estrés, o del trastorno de estrés postraumático, no. Vamos a hablar de esta sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión, sensación como de que hay un peligro que es inminente, este aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, ¿no es cierto?, sudoración, temblor, sensación de cansancio, etc. Y vamos a ver entonces qué hacer con eso, y cómo eso influye también en la forma en que nos alimentamos. En ese sentido, algunos antecedentes generales, obviamente hay una asociación, lo ven, ¿no es cierto?, se ve la pantalla. Perfecto. ¿Cristian? Se ve y se escucha. Perfecto, es que en general se ve como que cuando yo lo estoy compartiendo se ve algo y ahora no lo veo, pero bueno, confío en que lo están viendo. Hay una asociación entre la forma de alimentarnos y nuestro estado de ánimo, ¿no es cierto?, generalmente se asocia la ansiedad a mayor ingesta. Versus, en general, los síntomas depresivos que lo asociamos a menor ingesta, ¿sí? Y en ese sentido, esta ansiedad como una aceleración vital en nosotros, se ve también en este típico, como, que uno lo ve mucho en las películas, ¿no es cierto?, la gente que termina una relación y está llorando y está comiendo una bol de helado, ¿no es cierto?, o está mirando al horizonte mientras tiene la televisión prendida y come y come pizza y come, ¿no es cierto?, obviamente está algo intuitivo respecto a la asociación entre cómo yo me alimento y mi estado de ánimo. Cuando hablamos de la ansiedad en psicología en general, hablamos de este fight or flight, o sea, cuando yo estoy en una situación de mucho estrés que me genera ansiedad, yo o peleo o escapo. De hecho, algo interesante es que, en general, cuando estoy en esta sensación, ¿no es cierto?, se envía mayor flujo sanguíneo a los manos o a los pies, y estoy en esta sensación, ¿no es cierto?, permanente de, oye, o peleo o escapo, y parece ser que el tema de la comida, de alguna manera, disminuiría, ¿no es cierto?, esta sensación de estrés. Y una de las cosas que vamos a hablar entonces, y perdonen por el concepto gringo, pero los gringos le dicen el stress eating for comfort, o sea, que está muy relacionado con la alimentación emocional, esto de comer, ¿no es cierto?, por estrés, para sentir confort, ¿sí?, comer después de un desbalance emocional, especialmente aquellos que están relacionados con ansiedad, como lo que yo les comentaba, esto, comer un balde de helado en las películas, y ver el tema de la sobreingesta, como una estrategia de afrontamiento que tenemos, ¿no es cierto?, y que, en general, lo que yo quiero centrarme hoy es buscar diferentes estrategias de afrontamiento para que la sobreingesta no esté dentro de nuestras posibilidades. También, por otro lado, hay una asociación entre dormir menos de 7 u 8 horas, y el aumento de las hormonas que estimulan el apetito. Y eso es muy importante, porque hoy, en Chile, ¿no es cierto?, un 22% se ha aumentado el consumo de pastillas para dormir entre el 2019 y el 2021. Entonces, en ese sentido, el tema del insomnio está muy relacionado con lo que está pasando en la pandemia mundial, esto es a nivel internacional, cuando uno ve, en general, los artículos científicos relacionados al impacto en la salud mental de la pandemia, una de las primeras cosas que aparece tiene que ver, respecto al impacto en la salud mental, con la dificultad para mantenerse durmiendo, para conciliar el sueño, o para despertar a la hora que yo quisiera despertar. Y en ese sentido, vimos, ¿no es cierto?, en el termómetro de la salud mental, que hicimos LATS con la Universidad Católica, que un 47% de la población adulta chilena, mayores de 21 años, un 47% tienen problemas de dormir. Entonces, es algo muy interesante, porque hemos visto que a menor, ¿no es cierto?, a menor hora de sueño, se estimula mayor las hormonas del apetito. También, y es algo que no quisiera dejar de lado, simplemente porque es un dato relevante, las investigaciones hablan de una asociación entre las conductas alimentarias problemáticas y niveles de socioeconómicos diferentes, ¿sí? En ese sentido, indudablemente, las largas jornadas de trabajo, el transporte, ¿no es cierto?, menor educación, el tener menor tiempo, va a influir. Y en ese sentido, la obesidad es el doble en los niveles socioeconómicos bajos que en los niveles socioeconómicos altos. Entonces, también hay una inequidad alimentaria. Y en ese sentido, obviamente, entonces, en los niveles socioeconómicos más bajos, por ejemplo, hay más problemas de salud derivados a la obesidad, como el caso de la diabetes, que se da en un 20% en la población de nivel socioeconómico más bajo, una de cada cinco personas tiene diabetes, una de cada cinco personas. En cambio, en Chile, en el nivel socioeconómico más alto, solamente el 6%, o sea, una de cada 20 personas. Y yo creo que algo que nos convoca hoy tiene que ver, ¿no es cierto?, y por qué están escuchando ustedes esto, yo creo que tiene que ver con este cuarto punto, que se ha visto, ¿no es cierto?, de los chilenos, depende de la investigación, hablan de 5 kilos, de 7,5 kilos, los chilenos han subido, ¿no es cierto?, o hemos subido 7,5 kilos en promedio en el año 2020, como, ¿no es cierto?, un impacto en la salud mental respecto al tema del COVID, y obviamente las condiciones de la cuarentena, de estar más en la casa, de estar más sedentario, muchas veces cuando hablamos del sedentarismo, uno tiende a pensar, oye, pero espérate, yo antes tampoco hacía tanto ejercicio, sí, claro, pero caminar tres cuadras para tomar la micro, o caminar hacia el metro y después ir caminando hacia tal lado, eso hace que uno tuviera una vida más activa. Ahora, quiero hacer como un statement respecto a lo que vamos a conversar ahora, y el tema del body positive, ¿sí?, porque me pasó cuando Alejandra me dijo que hiciéramos este webinar, es que lo primero que pensé es como, lo último que quiero es que alguien sienta que tiene que bajar de peso, o que tiene que controlar su ingesta, y que se sienta culpable porque no está siendo culpable de controlar la ingesta, ¿sí? Sin embargo, y quiero darles yo la reflexión, para no sentirme culpable yo, digamos, referir que son dos conceptos que son totalmente compatibles, el tratar de gestionar, ¿no es cierto?, las emociones para hacer un tratamiento de la ansiedad, y el tema del quererse como uno es, porque finalmente el quererse como uno es, al igual que los riesgos psicosociales, ¿no es cierto?, no es algo individual, es algo colectivo, en el sentido, si todo el mundo te dice que te ves gorda, que te ves gordo, y que tienes que odiarte por eso, es difícil ir contra la corriente, ¿no es cierto?, ahora, a mí personalmente me gusta más que el body positive, esto de encontrarse, ¿no es cierto?, quererse tal como uno es, me gusta más el body neutrality, la neutralidad, ¿no es cierto?, que no busca que ames tu cuerpo a todas horas, sino que lo aceptes nomás, dejando de lado quizás la expectativa, y la ansiedad que provoca el no tener que estar tan bien, estar completamente bien con él, entonces por un lado tenemos la culpa cuando no nos sentimos completamente bien, pero además una culpa, ¿no es cierto?, no solamente quizás porque no estamos tan bien, sino que una culpa porque además debería adorarme y quererme, y no sé, hacerle una estatua a mi destría, en el body neutrality tiene que ver con no juzgar a la gente, a alguien por cómo se ve, por su color de piel, por su peso, por su arruga, por sus canas, y en ese sentido, claro, usar el cuerpo como algún depoderamiento, por eso a mí me gusta tanto esta frase, ¿no es cierto?, en una sociedad que lucra con tu inseguridad, gustarte un acto de protesta, y por eso también el tema que nos va a comentar la nutricionista después también tiene que ver con eso, con la alimentación consciente, ¿no es cierto?, con comer más saludable, porque al final tiene que ver con qué es lo que estoy consumiendo, y es lindo porque al final del día, cuando hablamos de consumo, la alimentación consciente, ¿no es cierto?, es qué consumo en la alimentación, pero también vamos a hablar de qué consumo como información, qué consumo como vínculo también, etcétera. Entonces, bueno, básicamente es, oye, disfruta, disfrutemos lo que tenemos, ¿no es cierto?, mientras trabajamos por lo que queremos, ¿sí? Y esto también tiene que ver con dejar de querer controlar todas las emociones, empezar a aceptar las emociones, y en el sentido, gestionar las emociones y no controlarlas, si sentimos un apretón en la guata, un, ¿no es cierto?, este nudo en la garganta, un vacío en el estómago, queremos llenarlo con algo, esto es bruxismo, ¿no es cierto?, oye, quizás hacer un alto, observar lo que nos está pasando, sin tanto juicio, y escuchar qué es lo que te quiere decir, o sea, ¿por qué siento esto?, ¿qué estoy necesitando?, ¿qué me está pasando? Y en ese sentido también entender que estamos en un contexto de pandemia mundial, pandemia mundial, esto es un hito que va a romper nuestro ciclo vital, o sea, nosotros de aquí en adelante, cuando esto pase, porque eventualmente va a pasar, vamos a decir, espérate, ¿esto era antes o después de la pandemia? Esto va a cortar nuestra vida para siempre, es un hito, ¿sí? Como son hitos como, no sé, las personas que tienen un accidente, o que tienen hijos, no sé, es un hito, va a cortar tu vida en dos. Entonces también cuidémonos con lo que nos decimos a nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta que lo que está pasando, está pasando a nivel mundial, que es algo relevante, entonces tenemos que también dejar de decirnos a nosotros que tenemos que estar siempre en estado perfecto, de equilibrio, felices, siempre contentos, esto también, ¿no es cierto?, te presiona y te genera emociones que pueden sentirse desagradables. Entonces también tenemos que cambiar el discurso, ¿no es cierto? Y teniéndose en cuenta, hay dos temas que les quería comentar antes de partir de hablar de esto, que son dos temas que comenta Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, coreano-alemán que vive en Alemania y que está vivo. Byung-Chul Han es un filósofo moderno que la verdad es que ha tenido una visión muy clara de lo que está pasando hoy en el mundo, dado el tema, ¿no es cierto?, del COVID. Por un lado, ya nos venía diciendo Byung-Chul Han que estamos en una sociedad del rendimiento, o sea que pensamos que las personas ocupadas son mejores, porque hemos interiorizado que la productividad es lo más importante, que nuestro tiempo vale cuándo es para producir, no cuándo es para vivir. Como cuando tú estás trabajando y alguien te llama y te dice, ¿cómo estás? No, ocupado, estoy con mucha pega. Como si decir, no, tengo tiempo, estuviera hablando mal de ti. Y también, claro, Byung-Chul Han habla de las sociedades del rendimiento, cómo las personas se autoexplotan, ¿no es cierto? Y ya ni siquiera es que me explote otro, mi jefatura, no. La trampa es que yo me siento libre al autoexplotarme. Entonces, básicamente, me llega un mail a las nueve de la noche, que yo podría contestar perfectamente al otro día a las nueve de la mañana, pero lo quiero contestar al tiro, porque quiero sentirme, ¿no es cierto?, alguien que vale, y mi valía va a estar también en el responder rápidamente, y por eso también el tema del autoexplotarse. Y también, bueno, obviamente es fácil en ese sentido desarrollar un sentimiento de fracaso cuando todo el mundo dice, yes, we can, ¿no es cierto? Todo se puede. Y al final no todo se puede. O sea, muchas veces hemos visto con el tema, por ejemplo, de fatigas laborales, en donde en realidad no es que la gente no esté poniendo de su parte, es que faltan trabajadores. Deberían contratarse más trabajadores. Entonces, no todo siempre se puede, ¿sí? Y en este contexto, ¿no es cierto?, descansar, que es lo mínimo para vivir bien, te hace sentir culpa. Byung-Chul Han dice, oye, ahora la gente ya ni juega, porque se siente culpable. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces uno está viendo televisión, está descansando, ¿sí? Y está esta sensación rara como de que estoy perdiendo el tiempo, como si el ocio fuera a perder el tiempo. Cuando el ocio también se refiere a disfrutarlo, ¿no es cierto?, y a la búsqueda del placer. Y creo que algo transversal respecto al tema de la salud mental hoy, ¿no es cierto?, en el mundo, tiene que ver con la anedonia, con cómo cada cosa cotidiana que antes nos daba placer, cada vez nos da menos placer. Entonces, vamos a necesitar ir en una búsqueda activa del placer, ¿sí? De esto de sentarse en algún momento y tomarse un té rico, y comer un pan rico, y lo estoy poniendo al tiro en comida, y leer algo que me guste o ver algo que me guste escuchar, una canción que me encante, esas canciones que tú decís, ¿sabes qué? No la viví tan bien, la voy a poner de nuevo. Y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que nos dé un placer cotidiano. Y por otro lado también, una de las cosas que dice Jung Chulhan en un libro que sacó hace unos meses atrás, a raíz del tema del COVID, es que estamos en una sociedad paliativa. ¿A qué se refiere con una sociedad paliativa? En esta sociedad paliativa actual, las personas tenemos algo fobia. Algo fobia significa la fobia al dolor. Es un miedo generalizado al sufrimiento. Vivimos en una sociedad en donde tratamos de librarnos de toda forma de negatividad. El dolor, ¿no es cierto?, es negatividad por excelencia. Entonces tenemos que estar en esta permanente anestesia, como que no podemos sufrir, ¿sí? Y el dolor se interpreta como una forma de debilidad, entonces hay que ocultarlo. Y no te permite dar vida al dolor ni expresarlo. Y también esta sociedad del Instagram, del me gusta, de los filtros, todo se alisa, todo se miente. O sea, cuando uno se... A veces el tema de Instagram y uno dice, ¿pero por qué la gente tiene vida tan exquisita? Yo estoy acá, ¿no es cierto?, arrugándome cada vez más, o estoy acá sin tener estos platos de comida preciosos, a los cuales hay que sacarle fotos, y estas, no sé, las copas de vino puestas de tal manera. En ese sentido, claro, el tema de lo que me gusta, todo se pule, ¿no es cierto?, hasta que resulte agradable. Y olvidamos la relevancia del dolor, del sentir real. Entonces, en ese sentido, uno de los conceptos que es muy relevante hoy, tiene que ver con la autocompasión. Con ese sentido, entender que la salud mental es una prioridad, que hay que dar tiempo al ocio, no hacer nada y distraerse también está bien. En ese sentido, también normalizar lo que sentimos. Es normal sentirnos así en esta situación que es anormal, ¿sí? Muchas veces también reconocer que estamos cansados, poner en palabras que ha sido un periodo que es difícil, y que se necesita descansar, y que eso puede ser repasador. A mí me gusta mucho algo que dicen filósofos chilenos que se llama Eduardo Fernanduá, es algo muy simple. Él dice, las crisis son primero crisis. Estamos en una crisis, en una pandemia. Las crisis son primero crisis. Después vamos a ver, a posteriori, si esto es una oportunidad. Pero hoy día, esto es una crisis. No nos pongamos nosotros mochilas, diciendo, oye, de esto tengo que salir más firme. Esto es una crisis. O sea, podemos llorar la crisis. Podemos llorar que hoy día está muriendo gente en todo el mundo. Podemos llorar que nos ha cambiado toda nuestra cotidianeidad. En ese sentido, ¿no es cierto?, abrazar las emociones. Y también, bueno, ser comprensivo y ser compasivo con uno mismo, ¿no es cierto?, hablarse bonito, regalarse algo, descansar, postergar cosas, priorizarse uno, ¿no es cierto?, y en ese sentido, si uno se siente mal un día, también acoger ese malestar. Dejarte de presionar por sanar, por sentirte bien. Y en ese sentido, reconocerte y respetar tus tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que muchos de nosotros que estamos conectados hoy, una de las razones por estar conectados es, oye, espérate, quizás estoy engordando, y esta cuestión necesito pararla ahora. Cuidémonos, ¿sí? Cuidémonos. Veamos que esto sea algo más de un todo, de una búsqueda del placer, ¿sí? Y en ese sentido también, una buena inversión en mejorar nuestra calidad de vida es aprender a cancelar estos pensamientos autodestructivos, que yo sé que la mayoría de nosotros tenemos, este automaltrato, este autosobotaje, todo esto. Me tinca que muchos se tratan mal, ¿no es cierto?, mucho más de lo que creemos, cuando se miran al espejo, cuando se hablan a sí mismos de sí mismos. Y eso es una pega grande, ¿no es cierto?, porque primero hay que aprender a reconocer estos pensamientos que muchas veces ocurren muy rápidamente, de forma inconsciente, ¿no es cierto?, una rumiación mental, y tantos caminos mal elegidos, o quedarnos en una mala vida solamente porque nos autoconvencimos que no nos merecemos algo mejor, ¿sí? Y en ese sentido, casi como, oye, si uno fuera a recibir un premio por dañarnos, o por quedarnos en un lugar donde nos estamos pasando tan bien. Entonces, tengamos cuidado con esos pensamientos, ¿sí? Dicho eso, entonces, ya como contexto, yo les comentaba, del stress eating for comfort, o esta alimentación emocional, ¿no es cierto?, el comer por estrés para sentirse mejor, perdón, que una respuesta alimentaria, ¿no es cierto?, por estrés, hemos visto que el 90% de la población aumenta el consumo de alimento cuando está frente a estrés, es una forma de lidiar con el estrés, la sobreingesta es una estrategia de afrontamiento que no es muy positiva, ¿no es cierto?, y hay investigaciones bien interesantes al respecto, investigaciones muestran que el consumo alimentario frente a estrés no es selectivo, o sea, no es como dicen en las películas, que uno come helado, o, ¿no es cierto?, no es dulce, salado, helado, galletas, ¿no? Lo que se muestra en los estudios es que se tiende a comer de todo cuando se está frente a estrés, que el consumo de alimento en presencia de una alta hipoinibilidad, o en ese sentido, yo voy a comer de todo lo que haya, ¿sí? Y por eso también va a ser interesante lo que nos comente la nutricionista, y ojalá nos pueda dar un par de tips de qué cosas puedo tener frente, si es que me viene el estrés y no lo puedo manejar bien, ¿qué puedo tener para qué, no es cierto?, tener este estrés eating for comfort, pero que no me haga tan mal, ¿no es cierto? También algo interesante es que en general no se eligen alimentos sanos en condiciones de estrés, nadie tiende a comer comida saludable en situación de estrés. Y también algo interesante es que en general las personas sí eligen consumo de alimentos dulces cuando tienen peso normal, en cambio cuando las personas ya tienen sobrepeso tienden a elegir aumento de consumo salado, fritos y dulces, ¿sí? Entonces también es interesante para que pongamos ojo. Y bueno, veamos algunas técnicas específicas para manejar la ansiedad. Estas técnicas de estrategias de afrontamiento saludable que no sean, ¿no es cierto?, el comer por estrés para sentirme, para sentir confort. Obviamente, lo primero, que no se los traje acá, pero sí quería referirlo, el deporte, ¿sí? El deporte hemos visto, y es interesante, lo vimos súper claramente en el termómetro salud mental que les comentaba que hicimos en la HAC, con la Católica, el deporte tiene, las personas que hacen deporte tienen menor, ¿no es cierto?, prevalencia de sintomatología salud mental, es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Claro, lo difícil en general del deporte son las primeras tres semanas, ¿no es cierto?, mantener el hábito. Y como yo me despierto todos los días y comienzo a hacer deporte, generalmente, a los que no nos gusta tanto hacer deporte, nos metemos un par de excusas, y decimos, no es que necesito comprarme ropa especial, o necesito comprarme unas zapatillas especiales, o necesito ir a tal lado. La verdad es que para hacer deporte necesito un metro cuadrado, ¿sí? En ese sentido, hay hoy día en YouTube muchas, muchas posibilidades de cómo hago deporte en una pieza pequeña, con una cama, con las mismas cosas que hay, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana. Entonces, claro, una estrategia de afrutamiento saludable, por cierto, va a ser. Pero bueno, quiero que conversemos de tres estrategias básicas, dado que no tenemos mucho tiempo, la primera tiene que ver con algunas técnicas de respiración, la segunda es con higiene del sueño, yo les comentaba, eso va a influir en cómo yo enfrento el estrés, y también va a influir en aumentar el apetito, y la tercera tiene que ver con técnicas de distracción. Entonces, de técnicas de respiración, si bien es cierto, les voy a enseñar la última, que es el reentrenamiento en respiración, quería comentárselas, y como les vamos a enviar el PowerPoint, quería dejárselas por escrito, por si después las querían buscar. Nosotros, en la H, si ustedes se mienten a coronavirus.h.cl, tenemos fichas en donde se explican estas tres técnicas, pero además pueden encontrar audio, audio, ¿no es cierto?, en YouTube, que pueden ir diciendo cómo hacerlo con una voz bien agradable. Básicamente, estas tres son las técnicas de respiración que la evidencia científica muestra que sirven, y se usan mucho en psicoterapia, y son las técnicas que la evidencia dice, estas son las que hay que utilizar. Yo he escuchado en muchas técnicas, he visto a muchos colegas hablar de técnicas diferentes, pero la verdad es que la evidencia está en esta. La primera, la relajación autógena de Chulz, en simple, no se las voy a enseñar, porque no tenemos tiempo, porque además la relajación autógena de Chulz dura casi una hora, es, las personas pueden estar sentadas acostadas, se toma una respiración lenta, centramos la atención en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, los brazos, y repetimos seis veces, mis brazos son muy pesados, mis brazos son muy pesados, seis veces, y luego estoy completamente tranquilo. Y voy por cada uno, ¿no es cierto?, primero por ejemplo por los brazos o con las manos, con el antebrazo, el codo, ¿no es cierto?, el hombro, y lo voy repitiendo. Finalmente es como una imaginería guiada, ¿no es cierto?, se sigue con el mismo procedimiento, hablar de el primero que esté pesado, después que esté tranquilo, y después que esté cálido, si pueden encontrar audios en YouTube, ponen simplemente, por eso se los dejé escrito, relajación autógena de Chulz, y van a encontrar varios, y se siente muy, muy bien, ¿sí? El siguiente es la relajación progresiva de Jacobson, un poco más físico, lo que hace es que tú vas apretando ciertas zonas del cuerpo y luego soltando, una relajación muscular, ¿sí? Partes por la punta de los pies y vas apretando, ¿no es cierto?, y soltando hasta los músculos de la cara. Y la tercera es el reentrenamiento en respiración, el reentrenamiento en respiración se utiliza muchísimo en primer auxilio psicológico, se utiliza también para la gente que tiene crisis de pánico, les voy a mostrar una imagen que es la imagen que aparece en el manual de primer auxilio psicológico, manual ABCDE para la aplicación de primer auxilio psicológico en crisis individual y colectiva que es de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. En simple es yo tomo aire en cuatro tiempos, ¿no es cierto?, voto el aire en cuatro tiempos y retengo con los pulmones vacíos en cuatro tiempos. Ojalá esto hacerlo por lo menos diez minutos. Entonces, cuando yo siento que la ansiedad me está consumiendo, yo, lo lindo de esto es, además, especialmente para los que viven con más personas es que yo lo puedo hacer sin que los demás lo noten, ¿sí? Y para los que viven, por ejemplo, con niños, esta es una técnica muy fácil de enseñárselo a los niños. Oye, ¿qué cosa más importante que enseñar la gestión de emoción a los niños? Supongo que es más importante que muchas cosas que se les pasan en mi colegio, ¿sí? Entonces, bueno, creo que lo voy a hacer yo para que lo vean cómo se ve, ¿ya? Entonces, voy a primero tomar aire en cuatro, voto, ¿sí? 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 Fijan que puedo hacerlo, además cuando uno, lo lindo de todo esto es que ojalá uno lo aprenda cuando no está con la ansiedad, ¿no es cierto?, abrumándote, sino que se aprenda adelante, ojalá practicarlo un par de veces al día, si es que tienen, como yo les decía, si es que tienen hijos, si es que tienen, viven con amigos, con pareja, enseñárselas también, y lo lindo de todo esto es que cuando uno lo ha practicado alto, cuando viene un momento de gran ansiedad, ya ni siquiera tenés y tú están los diez minutos, sino que yo ya, mi cuerpo sabe, ¿no es cierto?, ok, esto es para relajarse, ¿sí? Por otro lado, técnicas de higiene del sueño, yo les decía, aumenta un 32% la demanda para para pastilla dormir, un 47% de los chilenos hoy día tiene problemas para dormir, los mayores problemas tienen que ver con quedarse dormido, esa es la gran dificultad, y que es interesante, porque además está mucho más relacionado con el tema ansioso, es como, estoy quedándome dormido, pero viene la imagen, viene la reflexión y la rumiación mental que no me permite, ¿no es cierto?, estar durmiendo, esto es mayor, especialmente fuerte en mujeres, y mayor en personas separadas, y entre las personas que tienen entre 45 y 54 años. Por un lado, entonces, ¿qué tenemos que hacer para dormir mejor? Ahora, déjenme declararles algo primero, el tema del dormir suena algo muy, muy simple, lo complejo es que lo vemos como algo muy simple, y de repente hay personas que llevan 10 días durmiendo mal, y no le prestan atención porque el dormir es tan cotidiano, ¿no es cierto?, y es tan intuitivo, no nos enseñan ni siquiera a dormir, entonces en ese sentido es algo tan natural. ¿Por qué es tan importante esto que les voy a comentar ahora, que es algo bien simple también? Porque esto si lo hacemos ahora, antes de que partamos con sintomatología grave, podemos ahorrarnos harto tiempo con psicofármacos, hoy día muchas personas están tomando psicofármacos para dormir, y es difícil salir del psicofármaco para dormir, es difícil, y genera mucha ansiedad también, entonces en ese sentido, por favor, quiero meterles miedo, ¿sí? Quiero meterles miedo, por favor, hagan cosas para tener una higiene del sueño, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ver con bajar las expectativas de dormir, ¿sí? En ese sentido, estar dándole vuelta que me cuesta dormir y ponerme a pensar en ello, la verdad es que no va a servir de nada, en ese sentido, lo mejor, ¿no es cierto?, es que si no me estoy pudiendo quedar dormido, es levantarme y hacer algo, este es un buen momento también para hacer alguna de las técnicas de relajación que yo les comentaba, de respiración que les comentaba antes, ¿no es cierto?, en ese sentido también hay que tener en cuenta que el ser humano le toma aproximadamente 15 minutos en dormirse, desde que se acuesta, cierra el ojo, por lo menos 15 minutos en dormirse, uno tiene la sensación de que se acostó y cuando durmió bien se acostó y durmió al tiro, pero no, como 15 minutos, por lo tanto, tampoco se preocupen tanto si no se quedan dormidos al tiro, en ese sentido, guarden el teléfono, apaguen el computador, la televisión, ¿no es cierto?, y cerrar el ojo, y de hecho, tengan en cuenta entonces que van a estar un par de minutos primero sin poder quedarse dormidos, ojalá hagan las técnicas que yo les comentaba, ¿no es cierto?, pueden hacerlas de manera intuitiva, ni siquiera la tienen que buscar en YouTube, en ese sentido, pueden empezar a jugar con las técnicas, pueden empezar a jugar a sentir que tienen los pies más calientitos y que están más pesados y que están más relajados, después jugar a que las rodillas están más calentitas, están más pesadas, están más relajadas, ¿sí?, esto antes de quedarse a dormir. También otra cosa importante que la cama es solamente para dormir, bueno, y la actividad sexual, pero en ese sentido es importante no comer en la cama, no ver televisión, no trabajar con documentos, hay que asociar la cama al dormir, por eso también no es bueno ni fumar ni leer en la cama, a no ser de que tú asocieses leer con el sueño, digamos, muchas personas obviamente tienen la televisión en la pieza y la única forma de verla es estando acostado, entonces, ideal ahí es ver televisión sobre el cubre cama, ¿sí?, o sea que cuando yo me meto entre las sábanas es realmente para dormir, también tengo que establecer horarios para ir a la cama, sobre todo para despertarse, esto de flojear, dormitar hasta el mediodía en la cama dificulta el sueño, entonces hay que tener cuidado, tenemos que vigilar especialmente el sueño en los fines de semana, los adultos tenemos ritmos biológicos que son un poco más rígidos que los jóvenes, ¿no es cierto?, que se resienten más si se altera con frecuencia, una siesta chiquitita en un sillón a mediodía puede ayudar, pero una larga siesta en pijama de dos o tres horas, eso te va a dificultar el sueño nocturno sí o sí, eso se podía hacer antes cuando, no sé, a los 18, ¿sí?, entonces en el sentido ojalá no trabajar o estudiar después de comer, es mejor hacerlo en las mañanas, ¿no es cierto?, y antes de acostarse también realizar actividades agradables que te ayuden a calmarte, escuchar música, hacer esta técnica de respiración, no sobreinformarse, esto es ver noticias antes de dormir, acuérdese, regulemos el consumo, ¿sí?, y cuidar las comidas y las bebidas, ¿no es cierto?, no tomar café ni bebidas colas en la tarde, un poco de vino, cerveza, pero tampoco mucho porque en general el consumo de alcohol, si bien es cierto, ayuda a la conciliación en el sueño, no ayuda a mantener el sueño, y en ese sentido también vigilar las condiciones de habitación, los ruidos, el calor frío, el tema de, ¿no es cierto?, bueno, ruido, temperatura, la exposición en la luz, tener cuidado con el tema de la exposición en la luz, también la estimulación luminosa de los dispositivos electrónicos en la noche, etcétera, y además hay un tema que yo creo que muchos de ustedes se han asentido identificados con este concepto que es el Revenge Bedtime Procrastination, pero básicamente, hoy día he hablado como arte en inglés, está pésimo eso, pero claro, este es un concepto que no tiene como una traducción en español todavía, pero es como la procrastinación o la postergación o posposición de cosas que son importantes para cosas más irrelevantes, sería algo así como la postergación de la hora de acostarse por venganza, o el retardo vengativo de la hora de dormir, al final es dormir tarde, porque no tuvimos tiempo para nosotros durante el día, es una venganza contra la rutina que nos hace daño, yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo, especialmente los que tienen hijos, cuando uno lleva un día con muchas horas preocupada por el trabajo, de las labores domésticas, de los hijos, con pocos descansos entremedio, la idea de irse a dormir como temprano es como injusta, es tentador, pero injusto, en el sentido es como esta sensación de pucha, ¿por qué no aprovecho este espacio donde los demás duermen para leer, para ver una película o para hacer lo que me da la gana y qué importa si tengo que madrugar mañana? Entonces, claro, es una venganza porque no dormimos a propósito para reclamar este espacio para nosotros, o sea, que no podemos conciliar el sueño ni que tengamos un caso de insomnio, no es eso, sino que aunque estemos realmente cansados, nos rehusamos a cerrar los ojos hasta que podamos hacer algo centrado en uno mismo, ¿sí? Esta es una situación que está inducida por el estrés, que se da especialmente en el tema del teletrabajo, es un deseo a no renunciar al tiempo libre, y es como no dormir porque no tengo control sobre la vía diurna, entonces, bueno, voy a tener algo sobre control sobre la vía nocturna, y también hay una cuestión bien clara de no desear que el día siguiente comience, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto del revenge bet time procrastination. Y ya cerrando, yo sé que ya estoy en la hora, algo, una estrategia de afrontamiento a la ansiedad, ¿no es cierto?, al estrés, son las estrategias de afrontamiento evitativa o técnicas de distracción. A los psicólogos no nos gustan mucho las técnicas de distracción, es muy común que la usemos de forma más o menos consciente, pero que la usemos mal. por ejemplo, estoy con grande cantidad de estrés, siento mucha ansiedad y tengo esta sobre ingesta de comida o, por ejemplo, de consumo de alcohol. De hecho, en la pandemia el 14% de los adultos refiere que está aumentando su consumo de alcohol mucho más que antes, dado el tema de la pandemia. Entonces, en ese sentido, es una estrategia de afrontamiento evitativa que es compleja, que no es adecuada. Sin embargo, yo les decía, a los psicólogos no me gustan las técnicas de distracción porque finalmente no me estoy haciendo cargo de la fuente de mi ansiedad. Sin embargo, estamos en una situación mundial súper particular en donde hay pocas cosas de las cuales me puedo hacer cargo. O sea, si yo escucho que hay una nueva cepa o escucho que, oye, esta nueva cepa no importa tanto si estoy vacunada o no, esas cosas que me generen de su ansiedad, pocha, suena bastante lógico. Entonces, y claro, uno podría decir, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Claro, puedo tratar de disminuir la ansiedad, pero respecto a la fuente, a la gente mismo, yo no puedo ponerme a hacer otra vacuna porque yo no sé hacer vacuna. ¿Sí? Entonces, en el sentido, dado ese contexto en donde hay mucha incertidumbre y en donde es poco lo que yo puedo hacer para lo que está pasando a nivel mundial, ¿no es cierto? Las técnicas de distracción hoy sí pueden ser una buena solución, una buena estrategia de afrontamiento. Entonces, técnica de distracción como, me empiezo a sentir ansioso, entonces hablo con alguien, llamo a alguien, me pongo a cantar, me pongo a bailar, empiezo a ver una serie en particular, salgo a caminar, veo videos de gatitos, ¿por qué les puse estos videos acá? porque a estas personas me han dicho que ven estos tipos de videos medio de TikTok y eso les disminuye la ansiedad, ¿verdad? ¿cómo es esto? No sé si se escucha, pero es cortito. Ah, ya se lo... Bueno, pero este mismo, si se escucha, gracias, Carol. Son videos medio mensos para que venimos con cosas, pero de alguna manera, ¿no es cierto? Ayudan a distraerme y a esto que me estaba abrumando, ¿no es cierto? Esta ansiedad que me estaba abrumando y yo por lo menos lo pongo, de alguna manera me distraigo. La verdad es que estos videos no me gustan tanto, a mí me gustan videos, otro tipo de videos que sí me relajan, pero son medio asquerosos, entonces quizás no les gustaría que les hubiera traído esos videos. Les voy a decir de qué, porque ahora que dije esos medio asquerosos ustedes se pueden imaginar cualquier cosa. A mí me gustan unos videos que se llaman Pimple Popple, que son videos de... Sí, no debería contarlo, pero bueno, ya estoy acá. Es como de reventar espinillas y ese tipo de cosas. Hay todo un mundo de ese tipo de videos y a mí eso me relaja porque me genera lo que pasa con ese tipo de videos que te genera, aumenta la ansiedad, aumenta el estrés, empieza a aumentar la tensión y luego la disminuye de bocajarra, ¿no es cierto? Bueno, y dicho eso, y ya para ir cerrando, ahora se pusieron todos, solamente voy a ir cerrando y porque me quiero poner el parche ante la herida y porque me da miedo que muchos de los que ustedes están escuchando están escuchando por el miedo, ¿sí? El tema de la sobreingesta. Susan Sontag, ¿no es cierto?, de esta escritora, decía, no el deseo de ser bella se refería a la heteronorma, ¿no es cierto?, esto de ser delgada, guata, plana, pelo largo, liso, pestañeca, espada, cutis terso, sin cana, sin arruga, etcétera, lo que está mal, ¿sí? Eso no es lo que está mal, sino la obligación de hacerlo o de tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ojalá tener eso en cuenta. Voy a dejar de proyectar. No sé, Cristian, si quieres que veamos preguntas al tiro o mejor al final. Muchas gracias Dani por tu presentación. Sí, dejemos las preguntas para el final, han llegado, hay muchos comentarios y también un par de preguntas que las preguntas yo ya las tengo tomadas para que al final de la presentación de María Jesús las podamos abordar. Quiero clara tu explicación del video final. ¡Qué bueno! Sí, bueno, saliste muy bien ahí con la explicación y mucha gente también coincidía contigo en los comentarios de que también se relajan con eso. Así que, Qué bueno, somos altos los que estamos bailando. Oye, bueno, muchas gracias Dani. María Jesús, te invito a que puedas prender tu cámara, a que puedas comenzar con compartir tu presentación. Como les decía, ahora nos va a acompañar María Jesús Barra, ella es licenciada en nutrición y dietética, diplomado en nutrición clínica, ocho años de trayectoria en la AC, durante este tiempo se ha desempeñado como nutricionista clínica en el hospital del trabajador y hace unos años dedicada solo a la gestión como nutricionista coordinadora de los servicios de alimentación y nutrición tanto para los funcionarios, para los trabajadores de la AC como para los pacientes hospitalizados. Así que, muchas gracias María Jesús por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, agradecerle a los más de 600 asistentes a esta jornada de este día, de este webinar que hemos preparado, así que, ya está la presentación de María Jesús, no los aburro más porque quien nos importa escucharte es a ti, María Jesús, muy buenos días, así que te dejo, solo te quiero escuchar y así apago mi micrófono y mi cámara. Gracias, Cristian, por la presentación, muy buenos días a todos. ¿Te escucha bien? Te escucha perfecto. Ya, comenzamos. Vamos a ver un poco de estadística, vamos para después pasar a la guía de alimentación saludable con algunos tips, recomendaciones y estrategias. No quería partir con malas noticias, pero ya sabemos un poco, Daniela también reflejó el estado nutricional de la población en Chile hoy, según la OCDE, que es el mismo estudio que Daniela nos habló en la presentación anterior, los chilenos están en un 74,2% de malnutrición por exceso. ¿Eso qué significa? Que el 74,2% de la población presenta sobrepeso, obeso u obesidad mórbida. Hay otros estudios también, bueno, ese mismo porcentaje nos sitúa lamentablemente liberando el ranking de la OCDE en los países que tienen más sobrepeso y obesidad. Abajo nuestro quedó México y Estados Unidos que eran siempre los países que lideraban estos rankings. Lamentablemente hoy somos nosotros. También Daniel habló de esto súper importante, este también es un estudio de Ipsos Mori donde nos hacen ver de que los chilenos subieron aproximadamente 7,5 kilos en promedio durante esta pandemia. A nivel mundial el promedio fue 6,1 y nosotros quedamos en el ranking número 5. Es obvio, yo creo que ya todos tenemos un poco de conciencia de por qué está pasando esta situación, por qué estamos en este panorama. Desde el año pasado que estamos con cuarentenas, no todo el mundo, voy a hablar en general, cuarentena, estar más en la casa, se empezó a cocinar más, funciones que a lo mejor muchas personas habían dejado de lado por la rutina diaria, por el trabajo, por estar mucho lejos de casa, se empezó a cocinar más, se empezó a estar más con la familia y todas estas preparaciones en sí son súper calóricas. Hablamos de pancito, las sopaipillas, si pensamos en la cuarentena que pasamos el invierno pasado y la que estamos pronto a entrar ahora. También de paso viene todo lo que cuando ya no tenemos tiempo o nos aburrimos de estas recetas en casa, el delivery y todo lo que es la comida catarra y ultraprocesado. Todo eso en conjunto nos da como resultado los 7.5 kilos promedio que hemos subido los chilenos. Si sumamos a lo anterior y repito un poco esto de estar en la casa toda la familia los niños también están en la casa sumamos más tareas domésticas a la gente que está con teletrabajo la típica pregunta ¿qué cocino hoy? Quizás me alimento yo sola o también me toca ver a toda mi familia situaciones que antes no eran comunes sumado obviamente incertidumbre de lo mismo la pandemia ¿qué va a pasar con este virus? ¿estaré bien yo, mi familia a nivel laboral a nivel económico sumado además a todo lo que implica esta hambre emocional o la ansiedad que muy bien nos comentó Daniela el estrés etc. Tenemos este panorama ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de la nutrición entregar estrategias para guiarlos en una alimentación saludable en pandemia? Porque es súper importante dejar en claro que todos los pacientes todas las personas deben verse personalmente para conocer cada uno de sus factores de sus rutinas mediciones es una es un detalle muy personal para entregar un plan de alimentación sobre todo si tenemos patologías o sea esto son recomendaciones de la población en general y obviamente cada uno lo puede adecuar a sus condiciones particulares una base importante de la alimentación hoy en día no sé si ustedes recuerdan que antiguamente todas las guías alimentarias o recomendaciones de la población se basaban en la típica pirámide alimentaria si bien recuerdan una base que representaba el 50% solamente de cereales cereales son pastas arroz el pan los granos y en la punta de la cúspide de la pirámide estaban las azúcares que aunque decía consumo no recomendado o ojo aquí con estos alimentos siempre estaba dentro de la recomendación hoy esto quedó atrás basémonos en el plato saludable de Harvard se hizo aproximadamente en el 2011 y de ahí ha sido como el caballito de batalla en la guía de base para nosotros entender cómo comer saludable si ven ahí ustedes tenemos el plato que lo vamos a dividir en dos el 50% va a ser solamente vegetales y frutas y el otro 50% lo vamos a dividir en 25% de carbohidratos y el otro 25% en proteína si vamos al detalle ojalá que las verduras mientras más diversas sean ocupemos todos los colores que tengamos a disposición mientras más es mejor aquí no no nos vamos a ir tanto al detalle ni a las cantidades si el 50% del plato solamente verduras frutas del tipo que tengan que tengan ustedes a mano aceite si es importante recalcar que ocupemos aceites de origen vegetal se sugiere aceite de oliva canola y obviamente limitar la margarina o la mantequilla y todas las grasas trans son las grasas no saludables nos vamos al otro lado del plato ojalá que los carbohidratos donde dice hay granos integrales sean todos integrales tanto el arroz las pastas el pan en su mayoría esto no quita que no podamos comer de vez en cuando un arroz blanco o una pasta blanca o normal la proteína esto también es súper importante porque la diferencia no va tanto en las calorías ni el aporte de nutrientes entre blanco o integral sino que el integral viene en su grano entero nos aporta mucho más beneficio fibra y por ende saciedad por eso es importante hacer esa diferencia y es mejor y se recomienda que sea integral el otro 25% del plato el pan es la proteína saludable acá se enfoca y te sugiere que ojalá sean la mayoría de carnes blancas pescado el pavo el pollo sin piel también obviamente tenemos las legumbres leguminosas los frutos secos que también son proteínas pero de origen vegetal ya limitar el consumo de carnes rojas y queso o tocineta bacon que le llaman al tocino o friambres y todo lo que tenga que ver con embutidos o carnes procesadas el agua también es fundamental dentro de esta recomendación dejar de lado por supuesto no se recomienda ninguna bebida azucarada si se puede tomar té aguas de hierba o café ojalá con nada de azúcar o muy poco y como ven también los lácteos se nombra solamente para limitar el consumo de una a dos porciones al día y en la esquina inferior izquierda hay un monito rojo como corriendo eso también es típico de las guías alimentarias de que hay que mantenerse activo también es otro punto dentro de la base para una guía de alimentación saludable la base de esta recomendación como lo dije anteriormente el 50% se basa solamente en frutas y verduras esa es la gran diferencia con la pirámide que ya quedó obsoleta acá hay un ejemplo gráfico más gráfico más aterrizado más cercano a nuestra realidad de cómo podemos dividir nuestro plato tenemos el 50% solo de verduras y el 25% de proteína y el 25% de carbohidratos el mensaje principal de este plato de Harvard es fijarnos más en la calidad en el tipo de alimento más que en la cantidad ya es lejano el tema de la restricción de midamos pesemos veamos guiémonos por tal y tal detalle no si nosotros ya logramos guiarnos por este plato seguir esta esta vía ya estamos haciendo algo bueno que quizás nos va a ayudar nos va a aportar y nos van a caminar por un camino de quizás cambiar nuestros hábitos o tener una alimentación más equilibrada y saludable otro de los bueno ese era el primer punto como guía para nuestra alimentación saludable otro segundo punto que también se sugiere y recomienda es la planificación de tu alimentación y esto puede ser en base a un menú semanal que logramos haciendo un menú semanal podemos equilibrar nuestra alimentación obviamente nos vamos a ahorrar bastante dinero si nosotros planificamos todo lo que vamos a comer durante la semana o pueden ser tres días ahí uno lo va lo puede adecuar de acuerdo a su realidad van a haber menos desperdicios se va a cocinar justo lo que se necesita comer y por ende se va a comprar también solamente lo que se necesite y vas a lograr mucha eficiencia a la hora de cocinar ¿qué te sugerimos para esto? o el paso a paso para el menú semanal crea una planilla simple de acuerdo a lo que tú quieras si quieres planificar cuatro comidas tres comidas solamente la principal que puede ser el almuerzo o el almuerzo y la cena en el caso de que en tu familia lo hagan o tú lo hagas crea tu planilla sencilla tómate 20 minutos quizás una vez a la semana piensa en este plato saludable de Harvard como base de tu alimentación más los gustos y preferencias de tu familia revisar obviamente siempre se recomienda tu despensa tu refrigerador tu congelador para ver qué tienes y qué te falta de tu planificación para luego terminar en una lista de compras y obviamente hacer las compras esa es una forma que se recomienda para lograr la mayor eficiencia posible en este proceso les quise mostrar algunas recomendaciones de ayuda porque yo sé que en este proceso es súper difícil pensar en un menú con suerte pienso en lo que voy a cocinar día a día claro porque todos los días estar desgastándote en eso es fome todo lo vivimos yo también me incluyo por eso es importante todo lo anterior mencionado o sea planifiquémonos tomemos conciencia de esto quizás nos estamos dando un vaso de agua veamos tomémonos el tiempo para esto hay aplicaciones que les pueden ayudar al que guste si les gusta este tema también un poco más tecnológico esta es chilena se llama como quiero y es gratuita solamente te ayuda con menús para planificar de diferente estilo para todas las tendencias vegetarianos hay con las 3B bueno bonito y barato vegetariano light etcétera te da recetas te las busca las guarda te pregunta cuál es tu grupo familiar si quieres cocinar para una o dos personas o más y también te da todas las opciones de menús por semana por mes como tú quieras el único costo es que ellos también te ofrecen el servicio de comprarte todos los ingredientes de acuerdo al menú que planificaron y te los llevan a la casa es como los delivery que hoy día ya estamos un poquito más acostumbrados hay otras aplicaciones en el mercado a nivel hay unas españolas también que son súper buenas como Hattu o Equilu que también las pueden encontrar en la web también van a hacer ayuda de recetas de platos ya que si es que necesitan alguna ayuda por ese lado yo sé que es difícil lograr quizás para una o dos semanas tanto plato pero aquí pueden recurrir y encontrarán algunas ideas hay algunas también que son específicas de alguna marca que también son buenas que te entregan recetas menús tips etcétera y te podrán indicar no sé ocupa nuestros productos pero eso obviamente no es necesario no puedo sacar la idea base y también te van a servir hay otro punto otro método o concepto que les quería comentar se llama Batch Cooking cocina más para cocinar menos está súper en boga a nivel mundial ya sobre todo con este tema la pandemia es del año pasado acá hay muchos titulares de diferentes medios de comunicación les voy a comentar un poco menú de Batch Cooking para comer más sano sin pasar gran tiempo en la cocina a lo Mary Kondo pero en la cocina ordena la heladera para toda la semana diario la tercera de Chile consejos y recetas para un Batch Cooking realista Batch Cooking así es la moda culinaria que te hará ahorrar también en la factura de la luz gestiona tu tiempo en la cocina con el Batch Cooking aprende a ahorrar tiempo y dinero con este método pero qué es el Batch Cooking quizás no es tan o sea está de moda pero no es tan nuevo porque yo creo que todas lo hemos hecho en alguna oportunidad nuestras mamás quizás lo vimos nuestras abuelitas pero les voy a comentar que Batch bueno significa lote y cocina y cooking perdón cocinar o decir el concepto lo podemos traducir a cocinar por lotes esta gran herramienta a la hora de organizarnos y crear un menú saludable a prueba de vidas con poco tiempo qué es lo que les quiero comentar este método podemos cocinar un menú obviamente como ya lo tenemos planificado pensando en el paso anterior que les sugerí de 5 de 7 de 3 días en un solo día y en algunas pocas horas con eso nos vamos a organizar para toda la semana es una opción obviamente vamos a tener nuestro menú previamente planificado y de eso se trata este método cuando no tenemos tiempo para cocinar y tener alguna preparación esta ya lista en el refrigerador obviamente que nos va a salvar la vida podemos aprovechar también de preparar un plato hacemos de más y lo podemos guardar de eso se trata el batch cooking pasos primero es organizar y planificar elegir el día esto es totalmente un ejemplo porque este método es súper súper flexible y se adecua a todas las realidades podemos elegir un día en el que vamos a cocinar todo tenemos que pensar que nos podemos demorar dos a tres horas tenemos un menú previamente definido ok también debemos pensar que podemos hacer un pre-batch cooking quizás si dentro del menú tenemos legumbres o semillas que necesitan un remojo previo también debemos considerarla en el segundo paso vamos a elegir según los gustos y preferencias obviamente de la familia del grupo familiar o nuestro que vamos a cocinar pensando ya hoy día es domingo quiero adelantarme un poco quiero planificar mi semana para no destinar tiempo en cocinar quizás cuando estoy con teletrabajo estoy con homeschool de los niños y de repente me pillan muchas reuniones me quedo sin tiempo ¿qué hago? llamo un delivery no la idea es que con esto podamos un poco tener más tiempo y destinar el tiempo en real para lo que realmente importa ya entonces tenemos menú ¿qué vamos a cocinar? se sugiere que los acompañamientos como arroz pasta aquí no a cuscús te sirven mucho o sea puedes cocinar ese día domingo unos dos o tres tipos de guarniciones o acompañamiento las legumbres también son súper buenas en su conservación también puedes hacer una olla pensando ya muy macro y la puedes congelar sin ningún problema las verduras puedes hacerla distintos cortes distintos tamaños pensando en sofrito pensando en verduras cocidas al vapor a la planta o al horno para tener diferentes opciones para llegar a cocinar de lunes a viernes las proteínas si se sugiere cocinarlas en el día ejemplo si tener todo sumamente ordenado en el refrigerador o en el congelador las porciones previamente separadas de pollo de pavo de pescado de alguna carne magra para ya tú después llegar descongelarla y tenerla a la mano para el día que la quieras cocinar y también de lo que se trata del batch cooking es de aprovechar tu tiempo al máximo o sea mientras estás ocupando el horno ejemplo en hacer verduras puedes meter al lado alguna barrita o hacer algunas galletas caseras y así también puedes estar pensando en tu snack saludable de eso se trata de aprovechar el tiempo al máximo la conservación es un punto súper importante en este método es vital es vital conocer e informarse de los tiempos de conservación de los alimentos para decidir obviamente cómo voy a guardar congelar en pequeñas porciones siempre va a ser más fácil para recurrir después a estos alimentos y utilizar todos los envases que sean adecuados para conservar hay bolsas de congelación tupper herméticos que sean transparentes para que tú veas lo que hay y para que después puedas acceder ojalá estén rotulados que le puedas poner alguna etiqueta y invertir en este punto es súper importante cuando ya quieres meterte de lleno en este método si te gusta si se adecua a tus necesidades y quieres seguir haciéndolo es importante invertir en buenos en buenos recipientes y en bases de conservación es muy importante en este punto también hacer la descongelación como corresponde 24 horas antes en el refrigerador y los alimentos por ejemplo las guarniciones que les comentaba anteriormente como el arroz fideos fus fus refrigerarlas por no más de tres días duran puede durar cinco días pero la sugerencia y las recomendaciones que ojalá tres días ya es suficiente por lo mismo comentar de lo comentado anteriormente es vital reconocer las recomendaciones de conservación de los alimentos conocer tu refrigerador ver que los lácteos cuando están abiertos duran aproximadamente siete días arriba del refrigerador los huevos también tienen que ir arriba del refrigerador y duran treinta días alimentos cocidos en el medio del refrigerador aquí dice siete días pero es lo que les comentaba anteriormente de tres a cinco días ya es suficiente carnes crudas tres días en un recipiente obviamente hermético para que no vaya a caer jugo en otro alimento frutas y verduras de cinco a siete días abajo del refrigerador todo esto va a depender también del tipo del refrigerador que tengamos y los tiempos de congelación para lácteos de uno a tres meses frutas y verduras de un año los huevos uno de los alimentos que no se congela no se puede congelar y carnes crudas de seis a doce meses y todos los alimentos cocidos tres meses ventajas y beneficios de este método de best cooking primero obviamente es te va a ayudar con la organización y la planificación de tu día a día vas a poder comer saludable comida casera que es lo que es a lo que apuntamos y vas a alejarte de los ultraprocesados y de la comida rápida puedes ahorrar bastante dinero ya que vas a es lo que comenté anteriormente vas a comprar lo justo y necesario vas a comprar lo que tú planificaste en tu menú por ende no deberían haber mayores desperdicios y también como vas a cocinar en un día para muchos días también puede haber bastante ahorro de energía por lo electrodoméstico en el hogar vas a ahorrar tiempo que ese es uno de los factores principales o ventajas de este método y también va a ser beneficioso para el medio ambiente por lo que les comenté también de los desperdicios y menos consumo energético desventajas o inconvenientes es lo que lo que mencionamos en la lámina anterior respecto respecto al tiempo de conservación existe un riesgo microbiológico si nosotros no aplicamos las técnicas de conservación como corresponden si no se respeta los tiempos de refrigerado de congelado o al vacío si no tenemos una higiene y manipulación correcta y puede haber contaminación cruzada siempre va a decir que hay ese riesgo pero nosotros debemos preocuparnos de seguir al pie de la letra cada uno de estos pasos de conservación de hacer una descongelación correcta y de re-termalizar adecuadamente también los productos hay otros inconvenientes de espacio quizás que no todos tenemos espacio quizás para refrigerar tanta comida a la vez o en el congelador esto también implica más orden y limpieza ser organizado es fundamental quizás también puede ser algún inconveniente para alguna persona y si tenemos algún imprevisto salida y sabemos que no vamos a comer esa comida que estamos destinada para tal día acordarse a tiempo para ver si la podemos congelar o si se tiene que botar si ya cumplió su vida útil esas son algunas de las desventajas o inconvenientes también puede ser el aburrimiento pero ahí todo va a depender de la planificación que tú hagas que no sea tan monótona que sea un poquito más diversa dinámica pero vuelvo a repetir que este método es totalmente flexible yo sé que quizás con estos inconvenientes da un poco de el riesgo microbiológico si no controlo bien los tiempos de conservación quizás que pueda pasar no sé una intoxicación alimentaria pero por eso es flexible o sea yo puedo pensar quizás no voy a cocinar para siete días pero sí puedo hacerlo para tres y cocino dos veces a la semana y no todos los días ya alimentos que no son tan peligrosos el arroz los fideos el cuspula aquí no sí perfecto los puedo tener tres días y no va a pasar nada más ya la proteína el pescado alimentos que son más críticos eso los voy a cocinar en el día no va a haber problema entonces es muy adaptable a todas nuestras situaciones como recomendaciones sugerencias o tips les quería entregar es vital más todo lo anterior planificarnos tener definidos nuestros horarios de alimentación eso es súper importante esto va pensado tanto para la gente que está con teletrabajo a los que estamos presencial mixto es totalmente transversal definir tus horarios de alimentación intenta crear una estructura con tiempos de comida definidos ojalá tres comidas principales se sugiere y si vas a comer postre o si estás acostumbrado a comer postre reemplázalos quizás para que eso lo puedas consumir en una colación a media mañana o media tarde vamos a ir a ese punto en unas láminas más genera un espacio propicio para tu alimentación lejos de las pantallas y de ruidos molestos ojalá tómate 40 minutos como mínimo para tu almuerzo de 30 a 40 minutos solamente destinado a almorzar o sea es súper vital darte este espacio tienes que comer lento lograr identificar texturas sabores y podrás detectar así de esa forma cuando estés saciado si estamos pensando en trabajo viendo televisión hablando por teléfono por supuesto que no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos comiendo cuánto estamos comiendo qué estamos comiendo por eso es súper importante generar el espacio propicio en tema de la ansiedad que fue bastante conversado en la presentación anterior cuando sientas esta ansiedad o esta hambre emocional de querer comer cualquier cosa obviamente tenemos que pensar en alimentos con bajo contenido energético y más volumen como ensalada las frutas los lácteos descremados pequeños mini sándwich de pan integral con palta hummus pavo o alimentos más saciantes como el plátano y la manzana sé que es difícil sé que bueno Daniel lo dijo perfecto uno no le da la ansiedad y no quiere comer algo saludable es imposible pero podemos guiar podemos tomar estas recomendaciones quizás para que nos ayuden a evitarlo ojalá que todo lo que vayamos a ingerir o que tengamos preparado como snack en tu casa en el trabajo esté previamente porcionado que no lo tengas ahí a granel para poder sacar en cualquier oportunidad y también cuando te vengas ganas de comer algo dicen también que puedo cambiar de actividad si está en el computador no sé trabajando no sé deja de pensar en eso y cámbiate de habitación a alguna actividad de relajación estiramiento algún tipo de movimiento y eso te va a hacer cambiar un poco ya de esas de esas ganas de comer algo obviamente en este tipo de cuando te da esta ansiedad hay que evitar todos los alimentos procesados ultracalóricos con grandes cantidades de azúcar y grasa la recomendación es no compres ojalá no compres pero si compras serlo para ocasiones especiales dicen también que sirve meterlos en alguna bolsa roja o negro y tu cerebro inmediatamente va a decir no aquí hay algo prohibido no me acerco mejor lo dejo ahí y te va a escapar un poco de esa tentación hay que probar busca técnicas para el manejo del estrés y la ansiedad súper importante también fue mencionado anteriormente el ejercicio de manera regular nadie dice que tienes que hacer rutina no sé de lunes a viernes todos los días tantas horas pero ejercitarse de manera regular hacer ejercicio tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos por el tema de la hormona de la secreción de la serotonina que es la hormona de la felicidad tus colaciones o snack ojalá como también lo mencioné anteriormente tenlos porcionados y cerca de tu lugar de trabajo siempre esto quiere decir que si estamos trabajando en el computador ya sea en el mismo trabajo o en tu casa deja previamente definido tus snacks del día no sé si tengo una colección a media tarde la voy a dejar en un tupper previamente listo para comer en la mesa al lado en el mueble al lado no sé cerca tubio pero no en la cocina quizás porque así te dan evitas ir a la cocina abrir el refrigerador sacar algo que no que no está dentro de esta guía de alimentación saludable y la hidratación también es súper importante o sea consumir idealmente 1.5 litro de agua al día puede ser en jugos de fruta agua también saborizadas con frutas natural con pepino con frutilla con naranja mandarina etcétera té agua de hierba entre comillas también eso también te va a ayudar a reducir esas ganas quizás como de ansiedad de comer algo y te mantendrá también correctamente hidratado un tip es siempre dejar una botella de agua en tu escritorio o sea en el trabajo en la casa donde estés siempre tenerla cerca a mano para hidratarte de pequeño sordo 200 cc 200 300 cc eso es una buena recomendación ideas para tus snacks sé que también es algo que cuesta y que comemos entre comidas no sé no se me ocurre no es fácil no está a la mano es más caro hay muchas dudas a partir de de los snacks les voy a dejar algunas para que ustedes en su casa tengan tiempo busquen información al respecto y puedan crearlo o dejarlo dentro de su receta galletas caseras ojalá con no más de dos ingredientes es buena recomendación tiene bajo porte calórico las podemos hacer sin azúcar obviamente con entusiantes artificiales el hummus típico que conocemos la mayor la gran mayoría puede conocer el hummus de garbanzo de arbeja de cilantro esta pasta súper versátil nos sirve para acompañarla quizás de un pequeño bocado de pan integral palitos de zanahoria palitos de apio de otra verdura untarlas con esta pasta tiene y al ser la mayoría de granos como de legumbres o leguminosas tiene un efecto más saciante y es súper saludable obviamente yogur descremado sin azúcar ojalá natural también el huevo duro snack de legumbres hay varias varias marcas que están sacando muchos snacks de legumbres lo hacen tipo soufflé bolita es súper importante fijarse en los ingredientes mientras menos ingredientes tengan mejor leer el etiquetado nutricional informarse de lo que estás comprando pero hay varias alternativas en el mercado son cada vez más los frutos secos obviamente un puñado no es fácil para ustedes saber cuánto un puñadito de frutos secos a media mañana en la tarde lo que hablábamos en el palito de zanahoria de apio brochetas de fruta barritas de avena y dátiles también hay muchas recetas en la web fruta deshidratada más que integral con alguna fruta galletas saladas integrales granola casera galletas de arroz semillas el jamón de pavo cocido bolitas de avena también con dátiles tomate cherry aceituna entre otros para terminar es súper importante el mensaje de este camino yo sé que no es fácil para nadie obviamente tomar o querer cambiar los hábitos de alimentación pero es súper importante no frustrarse nunca fijarse metas a diarias pero que sean totalmente realizables ejemplo desde mañana me voy a tomar ocho vasos de agua eso es totalmente realizable y así ir poco a poco semana a semana quizás o mes a mes fijándose metas de ese tipo voy a cambiar mi colación de la mañana por frutos secos quizás me comí un yogur con azúcar no sé eso es una meta alcanzable y realizable nunca frustrarse muchas gracias muchas gracias María Jesús por tu presentación también gracias a todos los que se han mantenido conectados han llegado muchas preguntas muchos comentarios Daniela si estás también ahí para dejar unos minutos descansar a María Jesús te quiero hacer inmediatamente un par de preguntas que nos dejaron acá quienes han participado y está relacionado y lo contaba Marcelo Marcelo Golete Barraza entregar espacios de comunicación a los trabajadores de la empresa donde puedan expresar sus emociones es relevante como paliativo ante la ansiedad y o la depresión pensando que no necesariamente los líderes provienen del mundo de la salud mental esa es la pregunta básicamente y también está ligado pero no esta primero te la dejo ahí planteada Daniela ya es una pregunta con muchas muchas aristas no me atrevo a dar un sí rotundo ¿por qué? porque me ha pasado mucho que las organizaciones hacen eso que suena algo muy muy bueno pero que sin embargo son organizaciones que están exponiendo estrés a sus trabajadores de forma permanente entonces si me preguntas creo que lo ideal es primero buscar cuáles son los agentes de estrés a los cuales están exponiendo los trabajadores y luego hacer intervenciones como las que dices que están muy bien pero si tú me dices voy a hacer voy a establecer momentos de conversación momentos de apertura pero además estoy no sé te voy a poner el ejemplo quizás básico pero además lo estoy llamando el viernes a las 9 de la noche y le estoy pidiendo algo para el lunes a la primera hora por lo tanto estoy obligándolo a trabajar un fin de semana cuando en su horario no corresponde la verdad es que yo desde mi profesión prefiero que no los exponga a estrés a que establezca estos conversatorios estas oportunidades ¿cachai? tiene que ver con eso o sea siempre tiene que ver con cómo yo manejo los agentes de riesgo estresores ¿no es cierto? que luego son ¿no es cierto? que propician sintomatología ansiosa y depresiva cómo yo manejo esto a nivel organizacional y luego cómo establezco estas medidas que son grupales pero que si te fijas en esas medidas yo estoy atendiendo al síntoma cuando a nivel organizacional siempre va a ser mejor atender primero a la gente de riesgo ahora si frente a tu pregunta es ¿no? es que tiene que ver con el estrés y la ansiedad ¿no es cierto? que es propio ¿no es cierto? de lo que está pasando por el COVID ah bueno entonces sí bienvenida bueno Melina Tapia dice ¿no es cierto? las organizaciones deberían ser más empáticas con los temas del COVID y si me he dado que te exigen cosas que deberían tener más tiempo sin dudar o sea de hecho hoy día hay mucho tema de sobrecarga laboral que no estaba previo al COVID entonces es complejo porque estamos en un momento en donde deberíamos justamente ¿no es cierto? ser más empáticos ser más humanos y se ha perdido un poco eso Dani y otra pregunta que más bien es práctica que nos preguntaba Marta cuando no puedes considerar el sueño y te das vuelta en la cama entre comillas como pollo asado dice ella ¿es recomendable levantarse o seguir en la cama? va a depender del tiempo por eso yo les decía en general nos demoramos 10 minutos en conciliar el sueño si tú ya llevas como pollo asado digamos media hora es recomendable levantarse es recomendable levantarse porque si tú haces ¿no es cierto? que tu cuerpo no relacione el estar insomne a estar en la cama ¿puedo contestar un par de cosas más Cristian que preguntaron sobre el tema del dormir? sí alguien preguntó sobre qué pasa con el sueño en adultos mayores indudablemente el adulto mayores duerme en menos horas y de hecho tienen un sueño eso yo no lo comenté porque quizá era un poco más específico pero a medida que van pasando los años personas por ejemplo de más de 70 años una persona sana de más de 70 años puede despertarse varias veces durante la noche sin que esto sea una enfermedad las personas después de los 50 años empiezan a dormir cada vez menos y además duermen con más sobresalto eso hay que tenerlo en cuenta y justamente duermen duermen menos por el tema de la melatonina que es algo que también preguntaron la producción de melatonina disminuye con la edad y por eso pero siempre frente a la pregunta siempre es ideal dormir al menos 7 horas y respecto al uso de la melatonina yo tendría cuidado he escuchado demasiada gente hablando de la melatonina a todo esto no es que yo a mí no me gusten los psicofármacos yo bienvenido a los psicofármacos si es que son necesarios tratemos de no llegar ahí por eso me refería o sea tratemos de no llegar al psicofármaco pero si ya estamos con sintomatología bienvenido bienvenido por persona por médico especialista entonces la idea no llegara a eso sobre la melatonina simplemente quiero decir dos cosas ojalá que sea recetada por un médico especialmente porque a veces tiene efectos secundarios y a uno se le olvida dolores de cabeza mareos náuseas entonces y hay que tener cuidado también porque hay investigaciones que muestran que la melatonina es buena para mejorar la calidad de sueño pero en algunos casos por ejemplo en las personas que hacen turno no funciona en cambio en las personas que duermen siempre a la misma hora sí funciona entonces la respuesta es sí bienvenida a la melatonina pero ojalá también con un médico por si acaso ahí es todo de efectos secundarios perfecto gracias Daniela María Jesús te invito a que puedas prender tu cámara y micrófono para hacerte un par de preguntas que también también llegaron muchos comentarios y preguntas respecto al tema de alimentación se repitió mucho el concepto del tema sobre la hidratación en invierno la pregunta respecto a cómo nos podemos hidratar en invierno pensando que el té y el café inhiben la absorción de algunos nutrientes qué alternativa podemos utilizar para mantenernos mantenernos hidratados durante el invierno o sea ¿me escuchan? sí las recomendaciones siempre están basadas en el agua agua pura y fría quizás sé que en invierno más que nada hay que irse por el agua de hierba de infusiones naturales que también pueden ser calentados con un poquito más de temperatura pero claro el té el café tienen algunos inconvenientes pero la idea es no ocupar azúcar eso es como lo primordial pero con aguas de hierba infusiones y el té de vez en cuando la botella de agua también es infaltable o sea es la única forma de hidratarnos tiene que ser esta esta ingerir el líquido del agua tiene que ser el 80% de esta forma el otro 20% lo lo aporta la alimentación el agua de los alimentos ¿Quién me puedo meter? Sí, claro María Jesús ¿y cuál es la el endulzante que tú recomiendas? porque hay tanto además yo ya estoy vieja y me quedé con la como sea este endulzante el típico bueno pero después estuvo de moda la stevia y ahora está la lulosa la no sé cuánto ¿cuál es el que tú recomiendas? la sí que uno debería tener en la casa para endulzar Mira por ser por el origen más natural a mí me gusta y recomiendo la stevia en todas sus formas todos los otros endulzantes que tú estás mencionando han salido claro ahora últimamente muchos alulosa tagatosa y todo va a depender de es súper personal a mí el dulzor de esos no me gusta por ejemplo para un té o para un agua de hierba pero sí funcionan bastante bien en la repostería van como más indicados para ese lado pero a mí me gusta y recomiendo bastante por el origen natural de la stevia viene también mucho combinado con la sucralosa ojalá preferís la sola y si viene con sucralosa también tampoco es tan terrible buenísimo y respecto aquí me voy a hacer dos preguntas en uno respecto al límite de lácteos en la alimentación ¿por qué? preguntan y si en la noche se bebe leche caliente puede ayudar en la ganancia de peso o no lo que pasa es que mira con los lácteos este tema ha sido súper controversial de hecho hasta la actualidad todavía no se no se ha llegado a consenso con eso por una parte porque antiguamente era súper notorio que decían no consume mientras más leche mejor y con más grasa y es súper saludable y mientras más leche yogur o cualquier derivada del lácteo era mejor la alimentación eso se fue como un poco cayendo dado a que no hay alimentos que sean irreemplazables lo que es irreemplazable es el nutriente o sea yo creo que de esto en eso están basados los nuevos estudios de que el calcio que sabemos que el principal nutriente de los lácteos lo podemos obtener de otras fuentes quizás muchos más saludables de origen vegetal también y ahí se están basando los estudios lo que pasa también hoy en día es que la industria ha un poco ensuciado el tema de los lácteos porque no todos los lácteos vienen de la leche natural ejemplo sacada de ahí mismo de la producción es un ejemplo del sur la mayoría es reconstituida es leche que pasó por procesos químicos que luego se reconstituye y pasa líquida es súper importante leerlo etiquetado qué estamos comiendo qué estamos introduciendo en nuestro cuerpo con cuánto conservante preservante grasa viene por eso está un poco en boga en boga el tema de que ya no es tan imprescindible el lácteo obviamente en los primeros inicios de un ser humano bebé es imprescindible la lactancia materna y a medida que pasa el tiempo ya lo podemos reemplazar el nutriente importante de los lácteos que era el calcio por otro tipo de fuentes es por eso que está un poquito es súper controversial el tema pero si me dice la noche tomar un lácteo depende de qué lácteo que sea bajo en grasa que no tenga azúcar que ojalá sea natural ahí quizás ya podríamos estar pensando en que si es una buena opción tarde durante el día Jesús y respecto a los nutrientes pensando en las personas veganas cómo se reemplazan los nutrientes que tiene la proteína mencionaban lo de las legumbres eso es un buen camino sí sí primero que todo es que cualquier persona que decida esta tendencia alimentaria tiene que ser totalmente monitoreada por un profesional no es responsable llegar a hacerlo leyendo páginas web o sacando información de algún sitio tú no tienes la certeza de lo que te están recomendando siempre tiene que estar monitoreada y por un profesional claro lo principal cuando uno piensa en la alimentación vegetariana o vegana es reemplazar la B12 que es la vitamina más importante que viene de la proteína animal de las carnes y claro una de las opciones es la legumbre está súper bien reemplazándolo por eso hay más opciones y siempre también tiene que estar suplementada esta vitamina eso tiene que tenerlo muy en cuenta y finalmente el comer en un horario fijo o esto que muchas veces nos pasa que también se es consciente que uno come a deshora o come muy temprano en la mañana o se pasa la hora de almuerzo eso también influye en tener una buena o mala alimentación si es fundamental es lo que les decía en un principio ojalá yo sé que cuesta y hay muchos días en que no nos va a funcionar pero es vital tener un orden una rutina y una estructura establecida para poder dar curso a esta alimentación equilibrada y hacerlo un hábito es eso un hábito como hay hábitos a todos los niveles este es un hábito de alimentación saludable obviamente hay días que nos vamos a tener que saltar por a ese motivo no va a ser terrible pero es súper importante eso crearnos las rutinas los tiempos de comida definidos ojalá tres comidas principales en tu día y con eso va a haber resultados positivos bueno muchas gracias María Jesús muchas gracias Daniela nos hemos pasado unos minutos o varios minutos pero ha sido muy interesante tanto lo presentado por Daniela como por María Jesús comentarles que el contenido hoy día expuesto va a ser enviado a sus correos electrónicos mucha gente nos preguntó también por ese tema así que despreocúpense que sus correos electrónicos con los cuales se registraron va a ser enviado así que agradecemos nuevamente Daniela María Jesús por sus presentaciones agradecerle a todos quienes hoy se han conectado y los invito a seguir atentos a las redes sociales de la H a la información que nosotros hemos estado publicando en coronavirus.h.cl para seguir cuidándonos de la pandemia del coronavirus y mantener el contacto para este tipo de actividades así que muchas gracias a todos que tengan un muy buen día hasta luego